Más adelante del derrumbe, aquí fue donde fue provocado, creo que fue con dinamita y vemos que hay mucha piedra por picar y hay muchas excavadoras abajo, listas para recoger toda esta piedra que ha salido de allí. El derrumbe está taponada toda una vía, toda subida, se habilitó el carril de bajada, las condiciones están aún críticas, se está habilitando el carril, autopista Medellín-Guarni, se mueve la tierra nuevamente, se está habilitado por hoy, gracias por verlo.